Este plan está basado, como ha dicho la alcaldesa, en la comunidad, como agente de prevención, integración y desarrollo personal. Estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que son los objetivos 3, 4, 8 y 10. El 3 es salud y bienestar, el 4 educación de calidad, el 8 trabajo decente y crecimiento económico.